Scarface, basada en hechos reales? A comienzos de los 80, Oliver Stone fue contratado por 300 mil dólares para escribir el remake de Scarface, un guión bastante violento, pero nada alejado de la realidad. Stone pasó mucho tiempo investigando sobre el mundo de Lampa, vivió en Miami, el Caribe y visitó Bolivia y Ecuador. A través de algunas conexiones que tenía con abogados y con la policía norteamericana, pudo adentrarse en el violento mundo de Lampa y la Coca-Cola. Conoció a varios narcotraficantes que según él vestían como playboys, ellos se sentían halagados de que Stone estuviera escribiendo una cinta inspirada en ellos y por eso le dieron acceso. Stone tuvo que mudarse a París porque ya se había convertido en un adicto a la Coca-Cola, ahí fue donde terminó de escribir el guión de Scarface. Según el productor Martin Bregman, todas las escenas de violencia en el film, en especial la escena de la motosierra, estuvieron basadas en hechos reales, ya que tuvieron acceso a vídeos y audios que la misma fiscalía de Miami les brindó.